¡Ah! ¡Hola! Soy Mangrullo, el hornero argentino. ¿Querés saber qué estoy haciendo? Estoy instalando la nueva antena para ver la televisión. ¿Cómo que la antena ya no se usa? ¿No te enteraste? Llegó la televisión digital abierta. ¡Ja, ja, ja! Me parece que no sabes de qué te estoy hablando. Pero espera, no te preocupes. A mí ya me lo explicaron y es re papa. ¡Ja, ja, ja! ¡Sifón! ¡No me refiero a esa papa! El asunto es así. Hasta el momento, la señal televisiva llega a nuestras casas de tres maneras diferentes. Por aire, por cable o por satélite. Los televisores para recibir la señal por aire necesitan de una antena como esta. Otros están conectados a la televisión por cable y la señal la reciben directamente a través de una extensa red de cables hasta el televisor sin necesidad de usar una antena como esta. Y por último, hay televisores que reciben la señal a través de una antena satelital, que es necesaria para captar una señal exclusiva transmitida por un satélite. Tal vez lo que te acabo de contar ya lo sabías. Pero aquí es donde aparece la novedad. ¡Mirá! La transmisión por aire hasta ahora era analógica y podíamos ver algún canal de televisión abierta, pero más o menos. Y ahora la señal de aire también es digital abierta. ¿Que qué es digital? En un ratito te lo sigo contando. ¡Sifón! Fijate si ahora se ve.